Hay que recordar que apenas hace cuatro años faltaba todo tipo de equipamiento. No solamente esto que estamos presentando para el tema de alumbrado o el tema de recolección de la basura. También acuérdense que tuvimos que acudir Backdoors para ayudar a Comapa. Hicimos frente al desafío que representó recibir una administración en donde la capacidad operativa, técnica y humana no correspondía a la realidad de una ciudad como la nuestra. En 2017 no contábamos con camiones recolectores. En cuatro años adquirimos, hoy vamos a tener ya 62 unidades nuevas. Tuvimos que también invertir en ambulancias, en patrullas y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos un plan de este año también de una fuerte inversión en equipamiento. Así es que hay mucho futuro y hay que modernizarnos para que muy pronto con esa nave que estamos terminando, podamos también pasar a la separación de la basura, al reciclaje e ir modernizando este tema. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.